hoy 23 de abril meditamos el evangelio de san juan capítulo 6 del 52 al 59 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en aquel tiempo disputaban los judíos entre sí cómo puede éste darnos a comer su carne jesús les dijo les aseguro que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tendrán vida en ustedes el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él el padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo gracias a él así también el que me coma vivirá gracias a mí este es el pan que ha bajado del cielo y que no es como el que comieron los antepasados y murieron el que come de este pan vivirá para siempre todo esto lo enseñó jesús en la sinagoga de cafarnaún palabra del señor gloria a ti señor jesús qué promesa es la que jesús nos hace hoy es jesús inventando el modo de permanecer siempre con nosotros desde luego aquellos judíos se ponen a discutir cómo puede ser esto de permanecer en nosotros y si miramos un poco el comentario de san agustín el mismo santo le respondería a estos judíos dame un corazón que ame y entenderá lo que digo aquí lo lógico lo razonable es objeto de la razón pero el amor no tiene lógica por eso dirá pascal el corazón tiene razones que la razón no comprende si dios se hubiera guiado por la lógica de la razón no tendríamos ni encarnación ni redención ni eucaristía afortunadamente para nosotros dios se ha guiado siempre por la lógica del amor y una de las características del amor es que el amor no se va el amor se queda se fue al cielo y se quedó con nosotros a través de la eucaristía y se quedó de la manera que mejor pudiera demostrarnos todo lo que nos quería porque existe el amor de padres existe el amor de hermanos existe el amor de amigos existe el amor de esposos pero con ninguno de estos amores se puede llegar a una intimidad tan grande como con el alimento al recibir a cristo eucaristía ese alimento no lo hacemos sustancia nuestra pero si nosotros nos unimos sustancialmente con dios cada uno de nosotros puede decir como san pablo y precioso lo que pablo lo diría vivo yo pero no soy yo es cristo quien vive en mí maría auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti y te acompaña siempre un abrazo fuerte feliz día feliz día chau chau Gracias.